cuadriculada, ¿sí? Va a colocar trabajo en clase. Y me va a hacer un organizador gráfico acerca de la práctica que hicimos el día, el último día de clases, el día viernes que tuvimos y usted vio en su pantalla. De todas formas, yo le voy a compartir ahorita una información que le va a servir muchísimo, muchísimo. Ahí lo tiene. Con esta información que usted ve en su pantalla, más lo que usted vio el día viernes en la clase virtual, más lo que usted practicó en su casa, con su maqueta, elabore un organizador gráfico. El título va a ser entumamiento traqueal, obviamente, ¿no? A ver, a ver, no lo entendía, pero, o sea, hay que hacer la introducción sobre lo que nos está mostrando. Señorita, me va a hacer un organizador gráfico, ¿ya? Yo le estoy ahorita mostrando una información extra, pero yo creo que usted con lo que vio el día viernes antes del feriado, más lo que usted, su experiencia que hizo en su casa, y más esta información. Utilice lo que usted requiera y hágame un organizador gráfico. Recuerde, señores estudiantes, que yo ya les enseñé a hacer uno. Sí. Que tomo partes y agrego mis palabras, agrego mis palabras, y formo el organizador gráfico. Sí, entonces, por favor, en este momento comencen a trabajar. Si tiene alguna pregunta, me la dice. Esa dice que no se importa con toda la capitalización. Le digo, pero, o sea, no puede mandarle eso primero porque los terrenos ya están registrados a nombre de la empresa. Solo en el caso que esté de un tercero hasta el abogado mencionó. No, 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 no. Profe, ¿escucha? Profe, 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 profe. Dígame, hábleme duro. Hacemos un organizador de eso. De esta información, más lo que usted recuerde, lo que me vio hacer el experimento, más lo que usted dice en su casa. Entonces, tenemos bastante información. Entonces, vamos a probar con sus palabras cómo hizo usted el experimento. Recuerde que me va a hacer a mano porque esto yo le voy a calificar el día viernes. Gracias. 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 Vamos a poner la, ponemos intubación endotraqueal, como dice aquí, intubación endotraqueal. Entonces, esta información les coloco para que usted combine con lo que usted vio el día del experimento, con lo que usted hizo en su casa. Y elabore con sus palabras. Gracias. Profesor, ¿podría subirle un poco? Claro. Ahí está. Gracias. 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 Mira, hola. Gracias. ¿Qué has hablado? Gracias. Liame, doctor, Carlos Podeda. hear,擢ne chicad tailola, y dice aquí, doctor la defienda de Targa de Targa de Tri tañón como en la embody deimizev мир con tu viruses which such a data dam 있습니다. de la anterior semana. Entonces, vamos a realizar el pago, pero es a finales del mes de marzo que ya vamos a reservar el dinero. Entonces, justo le mencionó que le comuniqué esta observación para que usted también pueda poner una observación en lo que estamos ahorita pendiente de pago por las medidas cautelares. Está ahorita retenido dinero del representante legal en el banco. Dic Dic y asociados. Dic Dic y asociados. ¿Qué me puedo tomar notas? ¿Cuántos te valen la lista? ¿Cuántos te valen la lista? ¿Cuántos te valen la lista? Sí. ¿Qué valen los dineros te valen? Mil dólares. Y está con el micrófono prendido. Dígame. Está con el micrófono prendido. Dígame. Muy bien, señores y señoritas, por favor, captúren la pantalla. Tómenle una foto con su celular. Esta información. ¿Quién puede bajarle a la conclusión, por favor, para tomarle una foto? Mejor hagamos los siguientes, espérenme, señores estudiantes. Vamos a hacer lo siguiente. Levánteme la mano a quien está. Vamos a hacer lo siguiente. 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 Gracias.